Las señales de muchas carreteras ni se ven. Y no ves los aparcamientos, no ves si es zona de minos válidos, si es zona amarilla, si es zona azul. En las aceras se acumulan montones y montones de ceniza. Todo el día limpiándolo. Y por todas partes encontramos contenedores como este. Largando la arena de la azotea para evitar derrumbe. Y bolsas llenas. Pues nosotros lo recogemos. Con palas, con cepillos. Yo limpio mi frente, la tienda limpia el suyo. ¿Tienes mucha ceniza acumulada? Sí, sí hay. Despejan los tejados, las puertas de sus casas. La lluvia amenaza con caer en esta zona. Se tuberían alcantarillados, el agua correría y una catástrofe por todos lados. Hay partículas en el ambiente que pueden ser perjudiciales para la salud. No dejan de ser cuerpos extraños en el aparato respiratorio que pueden provocar irritaciones y otra serie de afecciones. Aquí miden la calidad del aire. Resultado desfavorable. Ahora mismo todo el mundo tiene que ir protegido. No sabes cuándo te va a caer la tierra, la ceniza. Con paraguay tú protegiéndome por la ceniza. Se recomienda que permanezcan en interiores. Si salen, que lo hagan protegidos. El objetivo es evitar más perjuicio en La Palma.